Queridos amigos, mi nombre es Padre Ángel Villaronga. Mi programa se llama Los Conflitos Humanos. Voy a comenzar con la oración de San Francisco de Asís. Dios es Él, su Señor mío Jesucristo. Ilumina, te lo pido humildemente, las tinieblas de mi alma. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Haz que te conozcas, Señor, y que en todo proceda según tu santa voluntad. Hemos comenzado la cuaresma y es un tiempo de gracia y de bendición que no podemos desaprovechar. San Pablo, en la imposición de las cenizas, nos decía, no echéis en saco roto la gracia de Dios. Este es el tiempo de gracia, ese es el tiempo de salvación. Todos los tiempos para Dios son tiempos de gracia. Pero qué hermoso, ¿verdad?, que aprovechemos esta oportunidad que nos da la liturgia. 40 días para prepararnos a la Pascua de Resurrección. La cuaresma no es un fin en sí mismo. Es un para, es un medio para llegar a la resurrección interior y espiritual. Con el miércoles de ceniza, da comienzo la cuaresma. La bendición en posición de las cenizas es una tradición muy antigua en la Iglesia. Tiene más de mil años de antigüedad, pero en el Antiguo Testamento vemos también cómo se utilizaba la ceniza como acto de penitencia. Cuando el profeta Jonás fue enviado por Dios a la ciudad de Nínive, una enorme ciudad, dice la Biblia, que hacían falta tres días para recorrerla, para decirle de parte de Dios, 40 días y Nínive será destruida, arrasada. Desde el rey hasta los animales se vistieron de ceniza. Hicieron penitencia y Dios tuvo compasión y no destruyó a Nínive. El rey se vistió de ceniza, todos sus consejeros se cubrieron de ceniza, hasta los niños de lactancia se cubrieron de ceniza, y ese gesto de penitencia hizo que Dios tuviera compasión. Es un signo muy sencillo. Consiste en esparcir un poquito de ceniza sobre la cabeza como se utiliza hoy día. O la frente de cada uno de los presentes, acompañando esta acción con las palabras de la Escritura. O el texto antiguo, que era, acuérdate hombre, que eres polvo y en polvo te vas a convertir. O después del concilio, el nuevo texto, conviértete y cree en el Evangelio. He dicho muchas veces que la primera expresión, recuerda que eres polvo y en polvo te vas a convertir. Siempre me pareció un poquito reduccionista, porque nosotros somos más que cuerpo. El cuerpo se va a convertir en polvo definitivamente. Pero tenemos un alma inmortal que sobrevive a la muerte corporal, que se presenta ante Dios y además que está santificada por el sacramento del bautismo. Sacramento que nos dio una vida que no nos dieron nuestros padres. La vida divina. Y eso no va al polvo. Es más, ese cuerpo que sí va a ir al polvo, pero un día tiene la esperanza de que, por la resolución de Jesucristo, también resucitará glorioso con un nuevo estilo de vida. Por eso me pareció siempre y me gustó mucho cuando después del concilio se cambió optativamente, claro. Cada sacerdote escoge la fórmula que quiere. Yo escogí, pues, la nueva. Conviértete y cree en el Evangelio. Hay gente que me pregunta, padre, ¿de qué son esas cenizas? Las cenizas se obtienen al quemar los ramos del domingo de ramos. Laurel, olivo, en fin. Esas palmas bendecidas del domingo de ramos, pues ya secas, se queman. Y esa ceniza es la que, pues, se pone sobre nuestra frente. Todo es una lección. Todo símbolo lleva un mensaje. Y ese es un mensaje muy bonito. Porque recuerdan la alegría del domingo de ramos. Recuerdan como, sorpresivamente, los dos días. El día en que se recibe el ramo, el domingo de ramos. Y el día en que se reciben los ramos quemados, convertidos en ceniza, son los dos días en que más se abarrotan y llenan nuestros templos católicos. Qué curioso, ¿eh? Y, sin embargo, no captamos todo el sentido. Porque si lo captáramos, llenaríamos todos los domingos la iglesia, como la llenamos un miércoles de ceniza, que no es día de precepto, y la llenamos un domingo de ramos, porque nos van a dar el ramo bendecido. La ceniza, sí, entonces, es imagen del lamento ante los restos de lo que era y ya no es. Es decir, las cenizas que el miércoles de ceniza nos impone el sacerdote, es un recuerdo de algo que fue muy grande en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Sin embargo, ya no es nada. Símbolo natural, expresivo, práctico, de la caducidad de todo lo creado, de la fugacidad del hombre incluido. Dicen que, antiguamente, cuando elegían a un papa, delante de él le quemaban una estopa, veían cómo se acababa y decían, Sik transite, gloria mundi. Así pasa la gloria del mundo, como esta estopa que se acabó de quemar. Es una cosa fugitiva, porque el papa se va a enfrentar a momentos de aclamación popular, de miles de personas que lo van a aplaudir, que lo van a celebrar, y tiene el peligro de la vanidad, de ese sentido de aclamación. Entonces, para que no se enorgullezca con ninguno de los actos de los fieles que ven el papa de turno al sucesor de Jesucristo, pues, entonces, esos gestos ayudan mucho a que no descansen en la gloria. Quien se volvía hacia Dios arrepentido de sus pecados junto a la oración y junto al ayuno, que era un gesto también de penitencia, realizaba públicamente el gesto simbólico de vestirse de saco y ceniza. Y eso, repito, ya desde el Antiguo Testamento. Al principio, el cristianismo también se hizo. Había pecados públicos, como era la apostasía, como era la herejía, etc. Y entonces, pues, esas personas, aunque fueran importantes en la sociedad, aunque fueran reyes y príncipes, si se arrepentían de verdad de sus escándalos y pecados, pues, se vestían en frente de la iglesia cuando el público acudía a los servicios, a los ritos, a la liturgia, para que lo vieran allí con saco y con ceniza. Era el reconocimiento de la propia fragilidad. La constatación realista de que no somos nada sin Dios. Que si a Dios perdemos, lo perdemos todo. Y, para el cristiano, la ceniza con que comienza la cuaresma es un símbolo de la fragilidad de su condición mortal. Porque, aunque los sentamos fuertes, somos polvo. Un día moriremos. Pero también, que para mí es más importante, la conversión necesaria para acoger gratuitamente la salvación de Dios. Conviértete y cree en el Evangelio. Y así, es importante ser esa frase porque fue la frase con que Jesús comenzó su vida pública. El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. La vida nueva surgía de la Pascua, de la resurrección del Señor, a cuya celebración conduce el camino de la cuaresma. Hay que disponerse, en tiempo de cuaresma, a vivir la cuaresma. No a que pasen los 40 días. La cuaresma no es triste, es seria. Son cosas muy distintas. No es un tiempo de tristeza ni de melancolía, sino un tiempo interesante para la puesta a punto espiritual, para renovarnos en nuestras relaciones con Dios. Quizás debemos estar más finos en nuestro servicio, en nuestro amor de caridad. Quizás más paciencia y abnegación nos ayuden a crecer. Quizás más generosidad. Quizás más autodominio de las bajas pasiones que uno tiene. ¿Por qué en el tiempo de cuaresma nos vamos a misa, si no todos los días, ojalá sí, todos los días, además estando en el año eucarístico, qué sentido tan lindo tiene, pero por lo menos de vez en cuando entre la semana, para no quedarnos solo con la misa del domingo, que es una misa de obligación por ser día de precepto. ¿Por qué no vamos a charlas que se den en las parroquias, en las iglesias, retiros, conferencias cuaresmales, misiones de cuaresma? ¿Por qué no leemos un libro bueno? En vez de estar leyendo libros aberrantes, como lo que veo tanta, no quiero ni siquiera pronunciarlo, que trae dudas y trae disgustos a la persona que lo lee, una buena vida de Jesucristo. Ese es el tiempo para leer una buena vida de Cristo. Hay tantas y tan buenas, todas son buenas, claro, pero algunas están más inspiradas, algunas tocan más el corazón, son más conformes a la sensibilidad de uno, ¿verdad? Yo recomiendo algunas, recomiendo sobre todo el vile misterio de Jesús de Nazaret de José Luis Martín Descalzo. Lamentablemente ya se nos ha ido a la casa del padre, pero qué buen recibimiento le habrán hecho a este hombre que escribió cosas tan lindas, cosas tan hermosas, tan así a ras de tierra. Porque era poeta, escritor, periodista, teólogo, escriturista, y lo demostró en esa vida, en el misterio de Jesús de Nazaret. Leerla con calma, no de carretilla, si bueno, ya la ley no, ir meditando, y sobre todo, recalar en el tiempo de la cuaresma. Está dividida en tres tomos, aunque ya hay un tomo completo, pero se ha publicado en tres tomos. el tercero se refiere al tiempo este de la pasión y de la resurrección. Sobre todo, leer esos días, ese tiempo que es el que más se aproxima a lo que estamos celebrando, pero si se lee toda la vida, mejor. También hay otro autor, José María Cabo de Villa, sacerdote también, que ha sido una vida titulada Cristo vivo, preciosísima, también hermosísima, no tan grande como la de Martín Descalzo, pero enjundiosa, incluso a veces Martín Descalzo cita a Cabo de Villa. Así que se ve que lo conocía, lo leía y lo disfrutó. Hay una vida de Cristo preciosa que está en inglés, para los que lean mejor el inglés, y está en español. Es vida de Cristo de Monseñor Fulton Shing, aquel héroe de la televisión norteamericana, después de la Segunda Guerra Mundial, que cautivó la audiencia de todos los americanos. Qué bien escribe Fulton Shing, si hablaba bien por el tono de la voz, por la voz preciosa, baritonal que tenía, por los gestos que sabía acompañar a su predicación, qué bien escribe. Vida de Cristo de Fulton Shing. Hay otras más, ¿verdad? Pero Filión, Ricciotti, el padre Martínez, un jesuita, Papini, tiene una vida de Cristo impresionante, François Moriak, hay muchas. Pero que este tiempo le damos una vida de Cristo. O otro libro, ¿verdad? Que sea una buena lectura espiritual. No tanto de conocimiento, de saber más, sino que nos envuelva en el ambiente de la cuaresma. Vivir la cuaresma con el gozo interior de que es un camino hacia la Pascua. No es una meta, es pasar por ella para llegar a la Pascua. Y en este camino tendremos un momento reservado para nuestro examen de conciencia y así reconciliarnos con Dios en el desagramento de la confesión. El miércoles de ceniza, qué bien está escogida la lectura de la Carta de San Pablo cuando dice dejaos reconciliar con Dios. Pues vamos a reconciliarnos en este tiempo de cuaresma. Es un tiempo lindo, un tiempo precioso, ¿verdad? En el que quizás una de las cosas más importantes es meditar la pasión de Jesucristo. Saben que las tres disciplinas de cuaresma son, como se recordaba el día del miércoles de ceniza, son el ayuno, la oración y la limosna. La oración, pues, la más práctica y más fácil de hacer es meditar la pasión de Jesucristo. Y nos acompañan, pues, incluso páginas de seglares que han escrito lindas cosas, ¿verdad? Tengo esta página que la hay y la liturgia católica la incorporó al oficio sagrado, a la liturgia de las horas. Es una hermosa poesía. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostraré mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora, ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga se me ahoga en la boca pedigüeña y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen muerta e ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. ¿Por qué no rezar así? En tu casa hay un crucifijo o varios crucifijos que no sean un adorno, que sean inspiración para esta palabra de Dios. Esta palabra que en el tiempo de cuaresma se va a repetir hasta la saciedad. Convertíos, conviértanse. Y la prueba es que no nos convertimos. ¿Cuántas cuaresmas hemos pasado y seguimos con los mismos errores, los mismos defectos, los mismos vicios? Bien, quizás algunas personas, gracias a Dios, los han superado y a eso nos invita la cuaresma. Así nos dice el Señor Todopoderoso, convertíos a mí de todo corazón. Hoy os sentís preocupados por el fantasma de la guerra. Habíais creído que la guerra fría era ya solo una página del pasado y que, increíble e inesperadamente, se caían los muros de cemento y de alambre que habían dividido vuestra tierra. Y os poníais a seguir tranquilos con vuestros dioses de bienestar y de consumo, encendiéndome de vez en cuando una vela para quitar suavemente vuestra conciencia. ¿Creíais fabricar una paz cómoda que perpetuaba vuestras desigualdades? Quizás no os dabais cuenta de vuestras ambigüedades y contradicciones, porque era responsabilidad de todos, de los que gobierna vuestro mundo. Ociabais ciegue cómodamente de ellos y no erais capaces de comprender que la paz del mundo no se construye sobre equilibrios falsos e inestables, jugando con peones de ajedrez, incapaces de saber percibir que las reglas del juego eran falsas y miopes. Y ahora estáis de nuevo amenazados por guerras incómodas y a destiempo. Tenéis miedo a las bombas terroristas y a los gases venenosos que puedan caer sobre vosotros y arruinar vuestra comodidad y bien vivir o a que se disparan los precios del petróleo y se desequilibre vuestra economía o sean más caros vuestros automóviles. Convertíos a mí de todo corazón, rasgad los corazones, no las vestiduras. No acuséis a los jefes de Oriente y Occidente sin preguntaros primero vuestra culpa convertíos con ayunos. Pensad cómo son vuestros gastos y a dónde van. ¿Qué es lo que damos a nosotros mismos y qué damos a los necesitados? Porque ese es el ayuno que a mí me gusta dice el Señor. Convertíos a mí con llanto, llorad vuestras equivocaciones, vuestra falsa falta de sensibilidad ante los graves problemas del mundo, vuestra buena y reposada conciencia tranquilizada por buenas obras, que se quedaban muy cortas y pequeñas. Llorad vuestra ingenuidad en aspirar a un mundo tranquilo, construido sobre egoísmos e injusticias. Convertíos a mí con luto, sufriendo vuestro corazón las víctimas inocentes de la guerra, el idiota despilfarro de un armamento que podía haber sido pan para los hambrientos, medicinas para los que mueren, sonrisas para los niños de vientres hinchados. Convertíos y creed en el Evangelio, porque un mundo construido en el Evangelio es menos utópico e ingenuo que intentar construirlo en paz sobre injusticias y desigualdades. Creed en un Evangelio que os habla de solidaridad y compartir, de partir vuestro pan con los hambrientos y de vestir a los desnudos. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, porque Él sigue creyendo en vosotros y nos deja todavía la bendición. Que haga brotar en vosotros una carne nueva sobre vuestro egoísmo viejo. Que brille en vuestra oscuridad y tristeza la luz resplendente del que ama. Esta es la conversión que Dios quiere. No tanto dejar una bobería, una cosita en tiempos de cuaresma, sino el corazón que se cambie. Que seamos más justos, más compasivos, más generosos, más solidarios. Que amemos sobre todo. Que no haya un hogar día donde se llore, porque papá y mamá se pelean y le pelean a los niños. Que los hogares sean nidos de amor y de vida. Nidos calientes donde los niños quieren estar y no irse a otros lugares porque mejor que en casa no van a estar en una parte. Eso pasa solamente cuando hay amor, entrega y generosidad. Cuando Cristo está vivo en ese hogar. Esa es la conversión que Dios nos pide en tiempos de cuaresma. y que esta cuaresma salga por todo el año y por toda la vida. Porque todo tiempo será siempre tiempo de conversión porque nunca estamos convertidos del todo. Siempre habrá que dar algo que hacer. Por eso pidamos esta conversión de corazón para que esta cuaresma sea la mejor de nuestra vida. No sabemos cuántas más nos quedarán. Nadie sabe. El rumbo que está tomando el mundo es incierto. Hay interrogantes tremendas que se levantan en el horizonte. Hay nubes preñadas de tempestad. Hay maremotos que están esperando la orden de rugir y matar. Y no sabemos qué pasará en este mundo porque hemos abandonado a Dios. Y queremos que la gente los que mandan quieren que la gente abandone a Dios pensando que van a construir un mundo más feliz sin Dios sabiendo que sin Dios todo se pierde. Con Dios todo, sin Dios nada. Que esta sea la mejor cuaresma de nuestra vida. Gracias por tu atención y que Dios los bendiga a todos.